...registrados que provocaran la caída de un enorme árbol de laurel de la India que tenía más de 50 años de existencia. Los padres de un adolescente de 14 años víctima de bullying en México afirman que murió días después de haberse enfrentado a golpes con una compañera de clases, por lo que hoy piden justicia. Una estadounidense es considerada la primer mujer posiblemente curada de SIDA gracias a un trasplante de células madre del cordón umbilical resistente a ese virus. Con ella suman cuatro personas que han logrado curarse de esa enfermedad en todo el mundo. Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10 Edición Estelar. Les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella, Richley Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por informarse a esta hora con Acción 10. Daniela Obando Estrella, Dainizio. Agustín Moreira explicó que las lluvias con tormentas eléctricas registradas la noche de este miércoles fuera de la temporada de invierno se deben a combinaciones de corrientes de bajo nivel y canales de baja presión. Detalles en el siguiente reporte. Las lluvias atípicas registradas en temporada de verano se deben a la combinación de canales de baja presión en la parte sur de Panamá, Costa Rica y el Golfo de Honduras, explicó el agrometeorólogo Agustín Moreira. La relación a las condiciones climáticas que estamos obteniendo actualmente ha sido debido a un fenómeno atípico que ha sido la formación de canales de baja presión en la parte del sur de Costa Rica y Panamá que generaron humedad hacia el norte, como también mantenemos la presencia de otro sistema de canal de baja presión que estuvo influyendo sobre la zona del Golfo de Honduras. Estas combinaciones de baja presión y combinadas con altas presiones generan condensaciones que puedan estar presentando estas lluvias atípicas que son propias en relación a que se están presentando en una época que no es la adecuada. El especialista también indicó que en la zona del Pacífico se continuarán registrando lluvias con ráfagas de vientos ocasionales por la tarde y la noche. Hoy que mantendremos la zona del Pacífico con ráfagas de viento que podrán estarse presentando ocasionalmente como también condiciones de lluvias o fuertes con tormentas eléctricas. Algunas condiciones para el día domingo ya serán menores, se estarán disminuyendo y se espera que para la próxima semana se estén presentando normalmente como siempre en este periodo en la costa del Caribe algunos chubascos ligeros aislados. Estos fenómenos también generarán un ambiente caluroso en el transcurso de la semana. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Pobladores del barrio Quintanina, en Managua, aledaños al lago Zolotlán, describen los momentos de pánico que vivieron la noche de este miércoles por los fuertes vientos y la lluvia que cayó en la zona. Jimmy Romero con los detalles. Por el pánico que les provocó los fuertes vientos y la lluvia de este miércoles durante la noche, algunos pobladores del barrio Quintanina afirman que tuvieron que abandonar por algunos minutos sus viviendas, pues sintieron literalmente que el mundo les caía encima. Se oía como que se iba a perder el mundo. Esto era la playa, se oía como que trepaba la playa. Pero esto estaba horrible, después vino la alcaldía, vino el Fajardo a ver todos ahí los de la alcaldía. Horrible, primera vez que yo vivo esto aquí, desde que vivo aquí fue primera vez que yo. Tenía temor que cayera en los árboles. Ah, pues claro, sí. Dicen que cayó uno allá al lado y allá sí, en el otro sector, por el colegio, cayó un palo. Otro factor que los puso en alerta fue el roce entre los cables del tendido eléctrico, lo que ocasionó que el suministro de energía se viera suspendido por momentos. Y esos alambres de alta tensión pegaban. Y ese era el chisperillo, el miedo era que los cayera encima, porque esos alambres peligrosos los llevan un montón. Esta mañana la superficie del lago de Managua se vio sucia y llena de vegetación marina, debido a los vientos y aparentemente por un pequeño tornado que se formó producto de las condiciones climáticas presentadas en el lugar. Un tornado era porque como levantó los cines, botó ramas y todo, eso era un tornado. Creía que los íbamos a morir, pero después se calmó la lluvia, ya bajita, ya se quedó. Ya ese tornado siguió para arriba, allá por la tina Lugo. No, no voy a salir, ni que era Dios. No, yo solo escuché, la gente pegaba gritos. Pues entonces la gente se estaba de allá al fondo, subió para arriba y estaban refugiados aquí en la gasolina. Jimmy Romero, Acción 10. Y la lluvia también ocasionó caída de árboles en algunas zonas de Managua. Jimmy Romero nos tiene más detalles desde el barrio Los Ángeles, donde un árbol de caoba dañó un inmueble. Un estruendo fue lo que escuchó este guarda de seguridad a eso de las 10 y 40 minutos de la noche de este miércoles, en una de las calles del barrio Los Ángeles, en Managua, cuando los árboles remecían producto de los fuertes vientos que eran acompañados por la lluvia. El resultado fue un árbol caído sobre el techo de una vivienda, cuyos dueños la tenían en renta. Yo miré una luz blanca, resplandante, así que se iluminó todo de aquí hasta allá. Entonces yo me salí como a las dos y media hasta que el agua ya acampó y vine hasta la esquina allí y vi que el árbol estaba en el techo de la casa. ¿No vive nadie? No, no vive nadie porque está sola. Pero ya ahorita vino el muchacho y ya le comuniqué que el árbol se cayó y fue un rayo el que le cayó allí. ¿Al árbol? Al árbol, porque está partido por la mitad y fue un rayo. Y también peligro a este árbol porque son árboles viejos. Pele ir a que le vaya a caer aquí una gente aquí o aquello porque yo opino que la alcaldía debe de cortarlo. Según los vecinos, el árbol de caoba tiene años de estar en el lugar, pero sucumbió aparentemente por el impacto de un rayo que lo partió a la mitad. Este jueves por la mañana, trabajadores de la alcaldía de Managua realizaban trabajos de remoción y limpieza. Sí, sí, es un árbol de caoba, 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 caoba. Para ver que está podido y medio. Y entonces, sí, fue un estruendo, estruendo grande, un gran estruendo. ¿Se fue el suministro de energía eléctrica? No, 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 ni el agua ni la luz. ¿No? ¿Por que se cayó el árbol ahí en el torrillo del aire? No, es que ahí no afectó, lo que afectó fue a los cables, las cuestiones de internet. Los cables pasan por ese lado. Entonces, no, pero sí, ahí solamente afectó la casa, este carro y los cables de televisión y de internet. El incidente no dejó lesionados ni personas fallecidas, solo daños materiales en el inmueble. Jimmy Romero, Acción 10. Los vientos y el torrencial aguacero en la capital, tres personas que se encontraban dentro de una camioneta resultaron lesionadas al momento que un inmenso árbol de espino cayera sobre el vehículo, dejando también dos casas parcialmente dañadas. José Abraham Sánchez nos amplía. En medio de un torrencial aguacero que azotó la noche de este miércoles la capital, cayó un inmenso árbol de espino negro. Una joven apenas entraba a su casa, pero tres más que viajaban en el mismo vehículo no corrieron con la misma suerte. Producto al impacto, se desmayaron quedando atrapados entre ramas y el techo de la camioneta, siendo rescatados por los mismos pobladores. Mi hija se acababa de bajar, cuando ella va por la puerta cayó el palo encima de la camioneta, pero ya ella se había bajado y quedaron dos adentro que estaban desmayados y los que venían atrás rompieron la puerta para poder salir. ¿Ya se encuentran bien ellos? Pues no se sabe el señor que venía manejando porque se fue a su casa, no sabemos nada de él. ¿Se desmayaron del golpe? Sí, que les cayó el palo encima. ¿Cuáles son los nombres de ellos? No, no les sé los nombres, fíjese, porque son trabajadores de donde mi hija trabaja. La muchacha que venía para su casa, la de la camioneta, fue que le cayó encima. Y el muchacho quedó, el chofer quedó atrapado y luego se desmayó. Sí, es que se lo llevaron grave al muchacho, no es como que quedó, que quedó la cabina. Sí, y entonces, gracias a Dios a ella no le pasó nada, pero al muchacho sí se lo llevaron desmayado. ¿Se estacionó o iba circulando? No, no sé cómo fue, porque yo ya estaba acostada. Dos viviendas resultaron también parcialmente dañadas, así como destrucción en postes y tendido eléctrico. Cuando el palo cayó, movió toda la casa y está por colapsar. Vengan a ver aquí adentro. No sé cómo, de verdad que la mano de Dios, eso cayó y de vuelta volvió a hacerse para acá y salimos corriendo. Ahí están los niños, mira, ahí salimos corriendo, la cama quedó tronchada. Donde había la cama quedó tronchada y salimos corriendo para afuera porque eran por dondequiera que estaban los cables cayendo. ¿Cuántos viven acá? Aquí estamos cuatro niños más cinco personas. Sí, pues estamos pidiendo que nos ayuden porque de verdad que no, económicamente no tengo y no tengo ni cómo reparar ahí. Estamos nosotros ahí pidiendo la ayuda, a ver, que nos ayuden, aunque sea con unos cuartones o unas láminas para, porque sinceramente esto está por colapsar y tengo miedo porque me le caigan a los niños. El hecho tuvo lugar de las antiguas oficinas del COSEP, una cuadra al sur. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. La caída de un enorme árbol durante la lluvia registrada la noche de este miércoles y madrugada de hoy causó temor en los habitantes de la colonia Villa Progreso en la capital, quienes compararon el fenómeno meteorológico con un huracán por los fuertes vientos. Kevin Arrieta con los detalles. Eran casi las 12 de la medianoche de este miércoles cuando el sueño de varias familias habitantes de ese sector de la capital se vio interrumpido. Un inmenso árbol de laurel de la India cayó sobre la calle al momento que se registraba un fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados. Después de las 12, pues, oímos más fuerte la lluvia, pero no sabíamos que iba a haber esa cosa. Escuchaban que los mangos caían. Caían, bim, 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 los mangos hoy. Y, pero, no le hicimos caso. Y después, allá al rato, la dice, hijo. Y le dice, mamá, le dice, vengan a acostarse con nosotros, le dice los míos, porque no tan bien. Me entró nervios y no me quise, no, no, no abrí mi cuarto ni nada y me quedé en mi cuarto, en el cuarto, sí. Yo no escuché como cuando cayó, porque estaba la gran, estaba, llovió, llovió recio, recio. Y el viento, pues, fue bien fuerte. Entonces, cuando yo, y se oía, pues, mucha bulla. Entonces, yo me levanté a ver qué era la bulla. Pero cuando yo me levanté, pues, ya estaba, ya se había caído. Más o menos como un huracán, pues, parecía. Porque estaba bien fuertísimo el viento, un gran viento. Y yo solo lo arrancó, mire qué grueso que es. Es súper grande, tiene buenas, bastantes raíces ahí. La caída del frondoso árbol, que tenía más de 50 años de existencia, dejó sin energía eléctrica una vivienda y la acera de esta parcialmente dañada. Desde anoche no tenemos más. Y hoy ya me llegué a Unión Fornosa, pero tampoco la empuejo. Quién sabe ahora qué va a pasar, quién va a arreglar ahí. Se hubiera caído en una vivienda, la hubiera freado. Y quién sabe, hubiera habido tal vez algún daño, pues, de alguna persona. Pero gracias a Dios no pasa nada más. En horas de la mañana llegaron obreros de la alcaldía de Managua para realizar labores de despeje en la zona, ya que el árbol había quedado cruzado sobre la calle. Con imágenes de Ángel Díaz, para Acción 10, Kevin Arrieta. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédense con nosotros en Acción 10. Continuamos, decenas de viviendas en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Ciudad Sandino están afectadas por la acumulación de basura en un desaguadero y el muro perimetral de Residencial Valle de Sandino que no permite que el agua siga su curso. José Abraham Sánchez nos amplía. Toneladas de basura más el muro perimetral de Residencial Valle de Sandino no permitió que el desaguadero funcionara como los ingenieros lo esperaban. Decenas de casas del asentamiento Nueva Jerusalén se inundaron de aguas negras y pluvial. Ya tenemos tres semanas con este problema de esos manjoles que se viven reventando a cada momento, ¿verdad? Y como miran, ya el cauce ya está por rebalsarse. Pero como hubo el problema anoche de la lluvia, entonces se llenó, se repletó y casi se llevan las casas, se los metió adentro de la casa la lluvia. Sí, y entonces estábamos corriendo peligro. Como miran, hay varios niños y vivimos, ¿verdad? En peligro. Yo lo que necesito es que realmente me manden a la alcaldía, porque, por ejemplo, yo soy perjudicada. A mí se me inmundó adentro de mi casa. Sí, porque es la última casa que está allá, porque podían ver, está inmundada adentro. ¿Dónde desemboca este cauce? Donde desemboca el cauce, están llenos de viajes, están puras ramas. Se le dijo al coordinador y dijo que le iba a decir a la alcaldía, pero ya nosotros estamos esperando y nosotros corregimos peligro. Muchos productos a la basura que tiran al cauce. La basura y ahorita la guanera que están pasando. ¿Esa agua de allá arriba? Sí, desde allá arriba viene esa agua. No componen los mangoles y a nosotros los perjudican. Nueva Jerusalén es jurisdicción de Ciudad Sandino. ¿Cuántas casas afectadas? Bueno, aquí como... Casi como ocho cuadras. ¿Afectadas? Sí, pues que corre el cauce. Ahí está tapeado, entonces se nos ha llenado. A mí se me ha deporonado y no solo una vez se me ha deporonado allí, porque cada vez me va a estar comiendo más el cerco. Y en mi casa, pues mi techo también se me metió todo el agua, me llené todita de agua, me cayó agua en el televisor. ¿Antes que no existía este muro perimetral, el agua para dónde iba a parar? Cuando nosotros venimos acá a habitar, no existía todavía Valle Sandino. Entonces el agua corría hasta allá, la zona franca. Pero ya en la colonia hicieron el muro y fue cuando ya hicieron el desagüe. Es la basura, la gente que la tira el cauce. ¿Que no pasan camiones recolectores de basura por acá? Pasan, pero usted sabe, la gente es puerca, entonces la tiran ahí el cauce. Y eso los perificados somos nosotros, porque a mí se me llenó hasta allá arriba. En el cuarto de mi hija se le metió el agua sucia, con ese y todo, que viene. Y a ver qué respuesta, porque hay niños chiquitos. Ahí estuvo el problema, hay problemas de dengue, igual no hacen nada. Vienen a fumigar, pero como le digo yo a las que siempre caminan, fumiguen el cauce, porque el cauce siempre está pasando agua. ¿Han dado una campaña de multar a los que tiran basura en lugares no legales y en cauce? ¿Ustedes no han filmado con su teléfono? Pues fíjese que no lo he podido hacer, porque como siempre pasan rapidito, esperan que uno esté ocupado, o tal vez en el patio, sí, y ya ellos tiran la basura. Entonces, pero sí vamos a tener lo que hacer, porque los perjudicados somos los de la orilla. Y nos hemos inundado también, el agua sube y se nos mete la casa. En Nueva Jerusalén habitan unas 1.500 personas, entre adultos, niños y ancianos, los que están a merced de la insalubridad. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Otro de los sectores afectados por el fuerte aguacero fue Sábana Grande. Los habitantes no esperaban la lluvia que duró aproximadamente dos horas. Heidi Solórzano con el reporte. Luego de las fuertes lluvias que cayeron en horas de la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, habitantes de diferentes sectores de Sábana Grande limpiaban estragos. Los Cocos fue uno de los barrios afectados, pues el agua inundó las casas y esta mañana sus habitantes sacaban el lodo acumulado. Nadie esperaba, yo por lo menos me acosté tranquila. No esperé que se iba a venirse más antes de la ardición. ¿Cuánto tiempo duró aquí la lluvia? Comenzó como un cuarto para las 11, está como a las 1 casi de la mañana, a las 2 y media más o menos. ¿Y en su casa cuántas personas habitan? En mi casa somos cuatro. Sí. ¿Toda la cuadra está afectada aquí? Sí, todo el caserillo, todo el caserillo. En una de las viviendas un sumidero colapsó y en otra tuvieron que improvisar con piedras y zinc para tratar de detener el agua. No las esperábamos, necesitamos que nos den respuesta. Primeramente que nos abran el cauce, porque el cauce fue cerrado. Entonces ahora estamos siendo afectadas por esta lluvia. Mi casa principalmente se hundieron sumideros y aquí hay dos niños chiquitos. Nosotros nos levantamos, estábamos despiertas porque el agua nos lleva hasta arriba de la cintura, nos lleva adentro de la casa. Otro sector afectado fue la pista Sabana Grande, donde las instituciones correspondientes también limpiaban los estragos causados por las lluvias. De acuerdo con el Observatorio de Fenómenos Naturales, las lluvias que han caído en el interior del país en los últimos días es producto de un canal de baja presión que continuará ocasionando precipitaciones en los próximos días. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. La lluvia registrada la noche de este miércoles también dejó estragos en otros departamentos del país. En Granada, tres casas colapsaron luego de quedar inundadas por completo. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el país debido al sistema de baja presión causaron afectaciones en tres viviendas en Granada. Las paredes colapsaron tras las inundaciones que iniciaron a eso de la una de la madrugada. Cuatro familias del asentamiento Manuel Montiel perdieron todos sus enseres producto de las inundaciones. También murieron ahogadas dos mascotas. Como a la una y veinte de la mañana, amor, ya cuando yo andaba en el trabajo y mi mamá estaba acostada porque mi mamá es una triste vendedora de caramel y cosas así, ya estaban los niños acostados. Igual es el sol, ellos se lo oyeron como un trueno allá adentro y era el que estaba desbaratándose la pared del fondo. Y cuando ya mi mamá estaba todo hundido, toda la casa desbaratada, ya comenzó de atrás para adelante y todo desbaratado. Y si como puedes ver, todos tenemos, mira, sin nada. Y si pasaba adelante, mira, estamos hechos, uff, ni que se diga. Y a tiempo sacamos a los niños porque ya el agua lo llegaba hasta aquí. Ahí estaba el señor también, cuando el señor sacó a la niña. Cuando a la una y media de la mañana, yo como dormía ahí en la sala, yo sentí que el agua se me vino, me voló a la puerta y se me vino. Entonces yo con lo que agarró fue llamar a las niñas, pues, plantate, las niñas, las niñas. Cuando yo miro ya toda el agua la tenía en el pecho. Y ahí yo jalé para adentro a sacar a mis otros dos niños. Entonces ya después eran a una y media de la mañana. Ya que entonces cuando yo vine ya, ya todos lo teníamos y cuando queríamos salir a esta puerta no la podíamos abrir porque la presión del agua, no podíamos abrir ya el agua. Y nosotros los chavalitos la tenían y yo jalando a todos los, lo que más, me acuerdo, ni el bastón, me acordé, pues, el mismo nervio, pues, ya. Al lugar llegó una representación del SINAPRED y la alcaldesa de Granada, Rosario Caldera, para evaluar los daños y dar una respuesta a los afectados. Y pues estamos en este primer punto en donde ya recopilamos, pues, la información y estamos viendo de qué manera vamos a apoyar a las tres familias. Hay 14 personas adultas y cinco niños que han perdido prácticamente todo. Y estamos viendo de qué manera la alcaldía, en este caso, va a apoyar para lo más urgente en este momento que ellos requieran, ¿verdad? Ya hablábamos con ellos y vamos a ver también de fondo la problemática del desagüe que viene de otros puntos, pues. Las familias afectadas, cuya actividad económica es la venta de platanitos, chicles y cigarros, solicitan ayuda a la población para reponer sus medios de trabajo. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Siempre en este mismo departamento también se registraron daños en algunas calles de diversas zonas y el daño parcial a un puente que une dos barrios. Nuestra corresponsal nos continúa informando. Un puente parcialmente destruido y casas inundadas en el sector de Pozo de Oro fue el resultado de las lluvias registradas en Granada. La inundación que afectó a varias familias inició la madrugada de este jueves dañando enseres de los habitantes de la colonia Conchita Lacayo, quienes fueron seriamente perjudicados con las anegaciones. Estamos realizando el inventario completo, en cierta forma, de todo aquello que fue afectado el día de ayer por el evento que tuvimos durante la noche. Ya visitamos lo que es la colonia Conchita Lacayo, ahí tenemos 20 viviendas que hay que acudirla. Trabajadores de la Alcaldía Municipal operaban en la habilitación del puente que estaba estancado de sedimentos y un inmenso tronco de árbol que ocasionó el desborde del arroyo y el derrumbe parcial de este puente que une el sector de Pozo de Oro con el barrio Las Camelias. Calle El Cementerio también sufrió inundaciones. El sedimento que fue arrastrado por las corrientes de agua obstaculizaba la libre circulación de vehículos y peatones en esta transitada calle de la ciudad. El día de hoy estamos atendiendo aquí la calle El Cementerio. Mira, tanta sedimentación que arrastró la lluvia. Toda esta sedimentación viene desde el sector de La Prusia, ahí viene arrastrando toda la tierra y aquí vino a parar en la calle El Cementerio. Ya tenemos aquí una brigada de limpieza de la alcaldía del pueblo ciudadano de Granada y también tenemos otra brigada de ornato en la carretera Nandaime. Se cayó un árbol, se cayó un árbol que obstaculizó el pase vehicular. Ya estamos atendiendo con una motosierra. Luego nos vamos a dirigir al puente Pozo de Oro, donde un enorme árbol grande, de igual manera, lo arrastró la corriente y afectó el puente Pozo de Oro. Mira, cuando terminemos de derramar el árbol, de pegar la vía pública en la carretera, venimos a atender, a cortar ese árbol y a limpiar el puente. Una comitiva del gobierno municipal visitó las zonas más afectadas y puntos críticos de la ciudad para iniciar las labores de mitigación. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Un árbol de aproximadamente más de 50 años de existir colapsó y cayó sobre el techo de un vehículo que iba en marcha la tarde de este jueves. El percance ocurrió fuera de las instalaciones de la Fuerza Naval en la capital. Las enormes e incontables ramas de un árbol de Malinche cayeron sobre un vehículo que iba en marcha. Afortunadamente, el conductor del automotor, quien fue identificado como Juan Carlos Ruiz Ordóñez, y su acompañante resultaron ilesos. Este hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves, exactamente frente a las instalaciones de la Fuerza Naval. Probablemente el pesado árbol de aproximadamente 50 años de existir colapsó producto del torrencial aguacero, que cayó en horas de la noche del miércoles. Probablemente el pesado árbol de aproximadamente 50 años de existir colapsó producto de la humedad del suelo, que dejó el torrencial aguacero, que cayó en horas de la noche del miércoles, y que provocó múltiples afectaciones en diferentes puntos de la capital. Producto del incidente, el tráfico vehicular se vio interrumpido por varias horas, así como también se podía observar que mientras el árbol era derramado por el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, un par de taxistas discutían aparentemente por la falta de tolerancia al volante de ambos conductores, que provocó que los pasajeros de uno de los taxistas se bajaran del automotor. Con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Heidi Estrada. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuando con más noticias, un hombre de 55 años de edad fue encontrado sin vida en una de las calles de la ciudad de Matagalpa. Pobladores que lo conocían presumen que su muerte pudo ser a consecuencia del alcoholismo. Sin embargo, las autoridades de ese departamento investigan el caso. Sobre la acera de una de las calles del departamento de Matagalpa, fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre identificado como Lorenzo García. Según habitantes, señalaron que el ciudadano tenía problemas de alcoholismo y presumen que esta pudo haber sido la principal causa de su muerte. Estaba ahí, pues andaba ahí medio caminadito, pero como andaba bien tomado, entonces, esa fue la última hora en la tarde, lo volví a ver. Estaba sentado ahí en la grave, aquí nomás enfrente, igual, en la misma situación. Ayer era como a las siete y media, venía a hacer un mandado y ahí estaba sentado él. Estaba sentado, incluso hasta un señor dice que estaba platicando con otro señor y estaba bien, pero como andaba tomado quizás por el tanto guaro que él tenía, murió de eso. Nosotros estábamos en el barrio cuando miramos, pensábamos que estaba burlo ahí, pero después ya se dividieron que estaba muerto. Viendo otro caso más de lo que el alcoholismo deja a la persona, ¿me entiendes? De como este tipo que hallaron muerto aquí, en el barrio Progreso, contigo, al Colegio San Francisco de aquí. Dado que ningún familiar se presentó al lugar a reconocer al fallecido, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para las respectivas investigaciones. El ciudadano era originario de la comunidad Jacoapa. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Revoca en sentencia a favor de una mujer que había sido condenada a 15 años de prisión por la muerte de su compañero de vida, a quien hirió mortalmente la madrugada del 1 de enero del año pasado. Los detalles con Kevin Arrieta. Tres magistradas de la sala del Tribunal de Apelaciones del Departamento de León ordenaron la libertad de Flor María Valdivia Rugama, de 48 años de edad, quien fue condenada a 15 años de cárcel por la muerte de su pareja. Yader Antonio Rojas, de 42, a quien hirió mortalmente en defensa propia la madrugada del 1 de enero del año pasado en la comarca San Jacinto, en el municipio de Telica. En la sentencia, las magistradas se refirieron que la acusación realizada por el Ministerio Público el 4 de enero del 2022 señala que Rojas agredió con una cuchara aniquelada de 35 centímetros a Valdivia Rugama, quien tomó un cuchillo con el cual hirió a su pareja en legítima defensa. Asimismo, expresaron que la acusada sufrió durante 16 años violencia a manos de su expareja. Es por eso que actuó en defensa propia y desconocía que con el cuchillo iba a lacerarle la arteria braquial que le quitó la vida. La sentencia fue recurrida a casación por el Ministerio Público ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual aprobará o no la libertad condicional de Valdivia Rugama. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un oficial de la policía perdió la vida después que ocurriera un tiroteo entre agentes y delincuentes que intentaban robar un vehículo de traslado de valores en Colombia. Esa y otras informaciones en el ámbito internacional con María Esther Ordóñez. Virgen Santísima, le pusieron un petardo a la policía aquí. Están dando plomo. El enfrentamiento es entre presuntos asaltantes, agentes policiales y militares que llegaron hasta el lugar después que los sujetos intentaran robar un vehículo de traslado de valores cuando este circulaba por el sur del departamento de César en Colombia. Las autoridades informaron que un uniformado murió cuando era llevado a un hospital. Según manifestaron los médicos, el cuerpo del fallecido recibió dos impactos de bala. Según las primeras informaciones, los delincuentes atacaron a los policías y estos reaccionaron desatándose un tiroteo que se prolongó durante varios minutos. El hecho se da a pocas horas de haberse dado otro similar, donde sujetos fuertemente armados intentaron asaltar un banco agrario en esa misma zona. La policía ha indicado que realiza las investigaciones para lograr la captura de los delincuentes. Un asaltante murió tras ser brutalmente atropellado por un vehículo y su cuerpo quedó prensado con otro auto que circulaba en la zona. El hecho se registró en Guayaquil, Ecuador. En las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales, se observa a dos sujetos corriendo por una calle luego de supuestamente asaltar al conductor de un camioncito y le salió el tiro por la culata. En el video se ve que cuando los hombres pensaron que todo había acabado, el chofer acelera y termina atropellando al hombre que acaba prensado entre los dos vehículos. El cadáver del sujeto quedó colgado en la parte delantera del camión. Personas que se encontraban en la zona se acercaron para observar si el sujeto seguía vivo mientras el conductor se fue del lugar. Un hombre armado secuestra a un padre y a su hija tras un intento de robo en una tienda en Perú. El sujeto, quien usa una gorra y una pañoleta para cubrir su rostro, tomó a los rehenes para escapar de la policía. Luego de intentar asaltar una tienda de vehículos en la ciudad de Pucallpa, para poder lograr su objetivo, el hombre amenazó con un arma a sus víctimas. No obstante, pocos segundos bastaron para que los transeúntes de la zona se percataran de las intenciones del delincuente, por lo que le gritan que lo suelte o de lo contrario lo lincharían. Al verse acorralado, el hombre no tiene otra opción que soltar el arma y liberar a sus víctimas. Pronto decenas de personas corren hacia el maleante y le propinan golpes y puntapié hasta derribarlo. Posteriormente, agentes policiales se encargaron de su captura. En video quedó captado los momentos de pánico que vivieron los conductores y acompañantes que viajaban en unos vehículos, cuando en el lugar se registró un deslizamiento de tierra que terminó arrastrando a una pareja que iban a bordo de una motocicleta. El hecho se registró en el departamento del Cauca, en Colombia. Las dos personas fueron rescatadas por los bomberos del municipio de La Plata y fueron trasladadas a un centro de salud. Las autoridades indicaron que el incidente se dio debido a las lluvias que han caído en esa zona del país. Las fuertes lluvias que caen en Turquía han provocado la muerte de al menos 14 personas y otras cinco han sido reportadas como desaparecidas. Las inundaciones provocaron estragos en gran manera a dos provincias del sureste de esa nación que habían sido afectadas por el devastador terremoto que se registró a principios de febrero. 12 muertes se produjeron en la ciudad de San Yurfa, entre ellas las de cinco sirios hallados en el sótano de un edificio y otras dos en la vecina provincia de Adiyamán, incluyendo un bebé de un año y medio, según declaró el ministro del Interior. El funcionario turco confirmó que 160 trabajadores de rescate y buzos han sido enviados a las provincias para llevar a cabo los trabajos de búsqueda y rescate. María Esther Ordóñez, Acción 10 En México, una adolescente de 14 años de edad que era víctima de bullying falleció de un traumatismo cráneo encefálico causado por los golpes que recibió una pelea con una compañera de clases, quien junto a otros jóvenes la acosaban constantemente. María Esther Ordóñez con todos los detalles. La muerte de una adolescente de 14 años ha causado indignación en México. Luego de darse a conocer que la menor de edad era víctima de bullying en el colegio y según han expresado sus familiares, era acosada por sus compañeros de clases a tal punto que ya no quería volver a la institución. En las últimas horas, medios locales han publicado un video donde se ve el momento en el que la adolescente es agredida por otra menor de edad. Norma Lisbeth Ramos era alumna de tercer año y la pelea se dio el pasado 21 de febrero. Otra estudiante la citó para una pelea antes de iniciar las clases y Norma aceptó, ya que aseguran tenía la intención de acabar de una vez por todas con el bullying en su contra. De acuerdo con medios locales, la pelea terminó cuando llegó una patrulla policial. La menor fue llevada a un hospital donde le manifestaron que tenía fracturada la nariz. Ambas adolescentes fueron sancionadas por las autoridades del colegio que la suspendieron por un mes. Ella acudió al lugar porque ella no quería que se burlaran más de ella y fue por eso que ella se dio a ir al lugar donde fueron los hechos. Y siempre la hacían a una doña hermana. De hecho, igual los demás compañeros, igual hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía. Siempre la apoyé, fui a donde tenía que ir y que voy a hacer justicia por ella. Y ella esté donde esté, que sea feliz porque ya nadie más la va a lastimar. Sin embargo, a principios de marzo, el estado de salud de la adolescente decayó y perdió la conciencia en múltiples ocasiones. Según expresaron sus padres, las secuelas de la pelea siguieron hasta que, finalmente, la menor de edad se desmayó y no volvió a despertar. El acta de defunción de Norma afirma que falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de irnos a publicidad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Una estadounidense es considerada la primera mujer posiblemente curada de VIH gracias a un trasplante de células madres de cordón umbilical resistentes a ese virus. Una mujer de nacionalidad estadounidense es considerada como la primera de su género de estar posiblemente curada de VIH gracias a un trasplante de células madres de cordón umbilical resistentes a ese virus, que se combinaron con otras de un pariente cercano para aumentar las posibilidades de éxito. La mujer, también denominada como paciente de Nueva York, padecía un tipo de leucemia por lo que era necesario un trasplante de médula y lleva sin el virus desde el año 2017, por lo que se estima razonable para considerar que puede estar curada. Su caso fue publicado en las últimas horas por un equipo de expertos de la Universidad de California y de la Universidad Johns Hopkins, por lo que sería hasta el día de hoy cuatro las personas que se consideran curadas de VIH. Ellos son originarios de Berlín, Londres, Dusseldorf y Nueva York. La neoyorquina de mediana edad es la primera que se sometió a un trasplante de células madres resistentes al VIH procedentes de sangre de cordón umbilical y no de un donante adulto compatible, por ello los expertos consideran que este proceso aumenta la posibilidad de curar el VIH en personas de todos los orígenes raciales. En el caso de los pacientes de Berlín, Londres y Dusseldorf, recibieron trasplantes de células madres de adultos compatibles que portaban dos copias de mutación CCR5 Delta 32, una mutación natural que refiere resistencia al VIH al impedir que el virus penetre en las células y las infecte. María Esther Ordóñez, Acción 10. Siempre en noticias internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que en un nuevo operativo realizado bajo fuertes medidas de seguridad, se trasladó a un segundo grupo de 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Ya son 4.000 los miembros de las maras que han sido trasladados al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. La cárcel que ha sido construida en ese país centroamericano para resguardar a los pandilleros que han sido detenidos durante el periodo de excepción. El traslado fue anunciado por el presidente salvadoreño, quien en su cuenta de Twitter escribió, En un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Con esto ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. Las autoridades indicaron que el operativo se realizó bajo fuertes medidas de seguridad. Según un comunicado de la presidencia, entre los reos figura un dirigente fundador de las pandillas, 57 ranfleros nacionales, 33 mandos de diferentes categorías y 43 gatilleros. El mandatario divulgó imágenes del traslado que se inició desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El ministro de Defensa, René Francis Merino, informó que 1.200 militares brindaron seguridad durante el traslado, que fue seguido desde el aire por tres helicópteros de la Fuerza Aérea. Por otro lado, se ha informado que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la decimosegunda ampliación del régimen de excepción, con lo que el país superará el año con esta medida, pedida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y con la cual se ha declarado una guerra contra las pandillas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Siete sujetos fueron presentados por la policía del departamento de Chontales tras ser señalados de haber cometido diferentes delitos. Más detalles con nuestro corresponsal. En distintos operativos, oficiales de la policía de Chontales hicieron efectiva la captura de siete sujetos por ser los presuntos autores de los delitos de homicidio frustrado y daños. Tentativa de homicidio, robo con violencia y con fuerza, además uno por violación. Tres delincuentes presos por el delito de homicidio frustrado y daño en el municipio de Juigalpa. Celso Andrés Leiva, Mongaret, Jair Onorquer Molinares y Alvin Onier Andino Molinares. Delincuentes presos por el delito de tentativo de homicidio y daño en el municipio de Juigalpa. Deni Feliciano Lazo Molinares. Antecedentes delictivos, robo con intimidación, asalto y robo con violencia. Evidencia ocupada, arma corta, puzante, machete. Delincuentes presos por el delito de robo con violencia en el municipio de Juigalpa. De acuerdo al mando de la policía de Chontales, los detenidos ya están a la orden del juez competente de la ciudad de Juigalpa. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonicha. Damos espacio a nuestros anunciantes. Ya volvemos. Continuamos. Una madre soltera y de escasos recursos económicos solicita ayuda para sobrevivir junto a sus dos hijos de 6 y 10 años originarios de una comunidad del departamento de Boaco. Zayda y David son dos niños de 6 y 10 años que viven junto a su mamá en este humilde hogar ubicado en la comarca San Buenaventura en Boaco. La falta de recursos para sobrevivir ha llevado a Doña María a solicitar ayuda al pueblo nicaragüense. Sus necesidades están enfocadas en alimentación para los niños, plástico para mejorar el techo, una colchoneta. Además, los niños no cuentan con ropa ni zapatos y los uniformes escolares que actualmente están usando están en mal estado. Como así, ayudita así de alimentos, pues, como decía usted. Alimentos, comiditas así, las vitaminas para un niño. Y, este, ropa, calzada, sí, leche, todo eso. ¿Qué te gustaría regalar? Algo que pidieras, ¿qué te gustaría? Zapatos. Zapatos. Una ropita. Una ropita. ¿Y usted, mi niña, qué quisiera le regalar? Ropa. ¿Ropita? Zapatito. Zapatito. Y... Leche. 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 Ambos niños recorren a diario una gran distancia para ir a su centro de estudio. Su mamá a veces lava ropa para obtener algo de dinero y poder comprar sustento. Si usted desea colaborar con esta causa, puede visitarlos en la comarca San Buenaventura, sector San Ramón, en Boaco, o comunicarse a los números en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Pobladores del barrio Arlencio, en Managua, piden a las autoridades correspondientes la reparación de la tubería de aguas negras en mal estado, que les está afectando desde hace más de tres meses. Las aguas putrefactas llegan hasta los grifos servicios higiénicos y luego se riega dentro de las viviendas ubicadas en el barrio Arlencio, en Managua. Por lo que pobladores preocupados piden la pronta acción de las autoridades correspondientes, pues tienen más de tres meses con el problema. Que nos vengan a ayudar a destaquear eso, porque viera ahí, aquí hay gente diabética, por lo menos en mi casa está mi esposo. En la otra casa los dos niños de mi entrenada estuvieron hospitalizados, porque arrea, fiebre, todo eso, y un zancudero que no se aguanta. Me dicen que tuvieron que limpiar ahí para... Ellos tuvieron que cobar para poder de... que saliera un poco pues de la casa, porque en la casa, en la casa que tengo yo de registro, ahí se me rebalsaba todo. Lo primero que sale son aceites negros. Mete el agua adentro, pues inclusive adentro del baño y se siente feo el olor. Ustedes son uno de los más afectados porque están frente a... Sí, y adentro, o sea, más adentro, y gracias a Dios mi marido que hizo un hoyito a la parte de abajo, se lo sale, o sea, el agua, tiene la ventaja de salir. La mayoría de personas que habitan en la zona son de la tercera edad y aseguran que ya han contraído enfermedades estomacales, producto del hedor que emana de las aguas negras. Tenemos que juntarlos todos porque es una grosería, para que hay enfermos y todos, niños, ahí ya ves a esa muchacha con dos niños, aquí hay niños chiquitos, y todos, cada vez que salimos aquí, uno se enferma. Todos hemos ido ya a la oficina, no hacen caso, me hizo pues que vendiera a componer, ya tiene de año y medio esto, se hace cerrar. Ahí había un negocio, tuvieron que cerrarlo porque el estufo, ya la gente que no va a ir a comprar nada, ¿no es? Malos olores. Sí, malos olores, ya no se aguanta. Esto ahorita porque ayer lavó con la lluvia, pero esto estaba ahí, está que era negro, todo eso, ya no es suficiente, necesitamos que nos ayuden por ahí. Manifiestan que entre todos han limpiado la zona de la tubería donde se atascan los residuos, pero que necesitan el apoyo de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Grupo Monje sigue expandiendo su cartera de servicios para todos los nicaragüenses a través de Gallo Emprendedor, ofreciendo préstamos de hasta 700 mil córdobas. Esta y otras informaciones en el bloque de noticias empresariales. Con más de 20 años de presencia en el territorio nacional, el Grupo Monje sigue expandiendo su cartera de servicios para todos los nicaragüenses. Esta vez con Gallo Emprendedor, la solución ideal para los negocios que impulsan Nicaragua. Gallo Emprendedor es una microfinanciera que está atendiendo a la pequeña y mediana negocio. Compramos de estas 700 mil córdobas. Somos una opción más para el financiamiento de tus negocios. Nuestros requisitos son bastante simples. Prácticamente tienes que ser dueño de negocios, tener 12 meses de experiencia y tener tu cédula de identidad. Actualmente Gallo Emprendedor tiene presencia a nivel nacional con 7 sucursales en departamentos como Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Estelí y con planes de expansión a más departamentos. Nos pueden escribir perfectamente, de ahí también puede hacer la solicitud de préstamo y salimos como Gallo Emprendedor. Y desde ahí, incluso por el 1-800-5252 nos pueden llamar y nosotros estaremos atendiéndoles. Para aplicar al crédito, usted debe contar con un negocio con al menos un año de operaciones y cédula de identidad. Puede solicitarlo en las sucursales de Gallo más Gallo o bien llamar a la central telefónica 1-800-5252-4. Informo para Acción 10, Heidi Solorzano. Gracias al impulso de las innovadoras formas de educación y aporte al desarrollo de la niñez nicaragüense, Claro Nicaragua se suma al lanzamiento del libro infantil de Las Comidas y Otras Aventuras Divertidas, escrito por la doctora Paola Mongalo y el autor de literatura Sergio Bustamante. Claro Nicaragua conectando con los y las nicaragüenses y en esta ocasión muy contentos porque estamos conectando con los más pequeñitos de la casa, con nuestra niñez. Gracias a esta colaboración con la doctora Mongalo y Sergio, ¿verdad? Y dar a conocer y promocionar este libro que ayudará a las familias no solo a unirse, sino también a tener una nutrición sana y sobre todo divertida. Entonces, muy contentos de ser parte de esta iniciativa de Las Comidas y Otras Aventuras Divertidas, en donde sabemos que toda la familia nicaragüense tendrá un libro de calidad, pero sobre todo un libro de muchas enseñanzas, aprendizajes y diversión. Este libro tendrá nueve cuentos en los que las y los niños, adolescentes y adultos, se sumergirán en la lectura de manera divertida y aprenderán la importancia de la nutrición desde edades tempranas. También es un libro con actividades didácticas para que la niñez disfrute de ilustraciones y pintura mientras aprende. Es algo súper innovador, porque les cuento que cuando nació esta idea, Sergio se fue a buscar a ciertas librerías a ver si había algo similar y no existe en el país. Entonces, sin duda alguna estamos creyendo algo innovador y fusionando la importancia de la nutrición, hablando de comida y la nutrición de la mente, ¿no? El libro además cuenta con una serie de actividades didácticas como es costumbre en otros cinco libros infantiles también, donde los niños siempre encuentran la oportunidad de divertirse y de aprender y de crear. El libro ya se encuentra a la venta. Las y los interesados en adquirir un ejemplar deben visitar las redes sociales de sus autores y conocer a detalle el proceso de compra. Para Acción 10, Carlos Ñamendi. Antes de finalizar, Mary Jarkin cumple 10 años de vida. Saludos de parte de toda su familia. Muchas felicidades para Nathalie Velázquez González, cumple un año más de vida. Así llegamos al final.